Acabamos de terminar el vídeo del humor del freebie de Azo. Os recomiendo ir a ver la narración Asesino vs Disaster, batallas en USA y corrección política. En plan como se denuncia este bienquerismo que tenemos en las patillas de freestyle y la contraposición que existe con Estados Unidos y concretamente con Disaster. Ese entendimiento al toque perfecto, espléndido de lo que son las patillas, la afición y los personajes. De que está permitido todo menos el contacto físico. Y me sale ahora en recomendados esto. Chuty, dos puntos. La verdad, cito textualmente, la verdad no todo vale en el freestyle. En nuestra jornada hubieron rimas muy fuertes. Vamos a ver. Dentro vídeo. Bueno, buenas tardes muchachos. Gracias por el tiempo. Los saluda Javier de El Planteo, un medio canábico desde Argentina. La pregunta de hoy no será canábica para su agrado, pero... Estamos en una época donde la gente le exige a sus ídolos y a sus ídolas que se definan con respecto a muchas cuestiones políticas, ideológicas, etc. Pero también donde existen muchas sensibilidades diversas, todas válidas. Entonces, ¿ustedes a la hora de batallar y de freestylear prefieren evitar alguna temática o los atrae la controversia y de ser así que tem... Como anillo al dedo, ¿eh? ¿Más controversiales o controvertidos les interesan o les llaman la atención? Para mí, la verdad, no todo vale. O sea, yo entiendo que aquí hay dos corrientes muy diferentes. O sea, hay competidores que pensan que sí, que freestyle, que todo freestyle no puede censurar el arte y que puede decir cualquier cosa. Y para mí, no. O sea, para mí hay ciertos temas que... De hecho, el otro día en nuestras jornadas hubieron ciertas rimas que eran un poco fuertes. Pues sobre todo, pues... Pues con asuntos sociales, porque son muy graves, ¿sabes? O ciertos temas, ya, por ser un poco más quisquillosos, que no sean tan evidentes. Pues yo que sé, a mí hablar de familiares difuntos de un compañero que sé que es verdad o... Bueno, ahí estamos hablando de sangre sucia, en concreto de Mister Ego, pero esto de rimas sociales, o sea, que estamos emulando otra vez la metamorfosis de Arcano, o cómo. O sea, los propios raperos, que se supone que el rap es contestatario, ahora deja de ser contestatario porque los raperos tienen miedo a ser funados. ¿Pero esto qué es? Es que, de verdad, no tiene ningún sentido. Venimos de un vídeo donde le explica a la perfección lo que hay, lo que es y cómo va el game y, bro, los protagonistas del game en nuestro idioma no entienden el game, tío. No entienden el game, bro. Es que, de verdad, no entienden el game, tío, de cómo funciona esto. Es que me parece terrible. Cada una día de hoy en 2022 profesionalizando esta movida, en Estados Unidos se entienda la perfección y aquí no. Aunque sea más tontería, pero... O sea, una cosa es que tú quieras o no tirar sangre sucia. Ok, guay. Pero temas sociales, ¿de qué hablamos? O sea, ¿a qué te refieres en concreto? Difuntos de un compañero que sé que es verdad o... Aunque sea más tontería, pero, o sea, yo, por ejemplo, compito con Jota y se le muere la tortuga y... Guau, pues le tiro de que... Con erazo mi causa, que no has tenido ni tan siquiera cinco soles para comprarle comida a la tortuga. O sea, eso es lo que haría Disaster. Y eso es lo que hay que hacer en las batallas. ¿Entiendes? Eso es. Es que no hay más. Es que no hay más. Hay que aprovechar absolutamente todo. Ojo, está ya luego el debate de la sangre sucia. Sí, 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 no, sí tal. Pero hay mucho más allá de la sangre sucia. Hay mucho más allá de la sangre sucia. Que parece ser... No, es que lo único de amor es lo único de la visita de la sangre sucia. Sí, ok, de acuerdo, pero hay mucho más allá. La sangre sucia como tal es penalizable. Comprable, pero penalizable, ok. Insisto, hay muchas cosas más allá para ser políticamente incorrecto e irreverente que la sangre sucia. No estoy hablando de que se te muera la madre tengas un difunto. ¿Entiendes? Hay mucho más allá. Puedes tirar de mil cosas. A Chuty le puede decir, mira, es el mejor de la historia. Sí, el mejor segundón de la historia. Porque no ha ganado a los internacionales, no ha ganado a Asesino. A J le puede decir, eres un mítico, eres un ídolo, pero a día de hoy eres un fracasado que nadie te recuerda. Cosas así, bro. Y verdaderamente no lo pienso. No pienso que Chuty sea un segundo. No pienso que J sea malo. Pero son los argumentos que hay que emplear en las batallas. Hay que velar por el show, el entretenimiento, la chicha, la confrontación, la rivalidad. Pero aquí todos son raperos. A mí no me sale decirle eso. Porque sé que se le huele la tortuga y a mí no me sale decirle eso. Porque sé que es como que le estoy intentando hacer daño a la persona. Es en plan, yo me tengo que meter con J, con su carrera y con... Entiendo que cada competidor tiene sus límites. Hay alguno que no tiene ninguno, pero para mí sí. Y es mi forma de ver y mi forma de competir. Pero bueno, cada persona es un mundo. Ya, Chuty le dirá mucho de sangre sucia, entre comillas. Lo de la novia, normalmente ficción, ¿no? Lo de tienes en tu casa una Play y una fan. Wals diciéndole lo de Anerea. Sergio se la suda y Chuty le encanta, ¿no? Eh, igual creo que esto depende de cada uno como competidor. Los límites que tú te pones en la competencia. Es verdad que algunos no los... ¿Y Chuty diciendo que Pedro Solcán estaría en la fase de ascenso? ¿Por lo que el Chuty está bien o no? Ya que sé. Al final sí está atacando a la carrera, ¿no? No a la persona, pero ya que sé. Tienen, pero yo por mi lado sí trato de no tocar ningún tema familiar, ningún tema personal, nada que tenga que ver con la vida personal de mi rival. Trato de más de escuchar y luego de eso defenderme. Pero creo que hasta ahora no he usado alguna rima personal que yo sepa que es personal a mi favor. O sea, no me he metido con la mamá de nadie, no me he metido con la novia de nadie. Al menos que sea para una respuesta en defensa. Pero de por sí creo que sí hay competidores que van a usar un recurso así para ganar la batalla. Y creo que igual hay que estar atento a eso, ¿no? Pero más que todo, como digo, es para defenderme. Si en caso se da, usar un recurso más como defensa que como ataque. Pero yo por mi lado sí tengo mis límites de no atacar con ciertas cosas, de no caer en esos temas, tratar de no involucrarme con eso porque puede traer problemas luego. Puede traer problemas luego. ¡Qué triste, hermano! ¿Qué panorama se nos está quedando, tío? Ya que hasta los raperos contestatarios ya son bien que vistas. En fin. ¡Gracias!